Hola amigos nuevamente tu brujo Marcos de León, brujo colombiano Una trayectoria más de 40 años Brujeando, haciendo, manipulando Con verdadera Y aquí les demuestro Que es con hechos Con materiales Con la disponibilidad Untarse uno Mejurjes Procedimientos, materiales, velas, velones Pócimas Y cual va a ser el resultado Lo que usted me está pidiendo Amigos, amigas Soy experto en amarres gays Del mismo sexo Acá Es solución real Con trabajo real Manipulación real Y una convicción De tantos años Adquiriendo experiencia Cual va a ser la solución Eso que usted está buscando Yo les digo Sufrir No Es Vivir Que están esperando Yo Mis muñecos vudú Se les da garantías De lo que se hace Con hechos reales Manipulación perfecta ¿Cuál va a ser el resultado? Dejar de sufrir Solucionarle Ponerle a ese hombre a sus pies A esa mujer a sus pies Como quieran Ese hombre con hombre No hay problema Para mí Para mi brujería No hay Soy tu brujo Marcos de León Los invito a que miren Mis redes sociales Mis canales de YouTube Mi página web Twitter, Instagram Y se van a dar cuenta De mi trayectoria De quién soy yo Deja el miedo Y cambia tu vida Y se van a dar cuenta